En nuestro recorrido por la colonia ejidal de la Higuera de Zaragoza, conocimos a la señora María Victoria, quien nos explica que con la llegada de lluvias fuertes, el drenaje sanitario de la colonia aledaña se colapsa, literalmente vive entre aguas negras. Que nos llega el agua hasta aquí, de aquí, de esta casa hasta allá, el agua nos llega hasta aquí, cuando llueve y el agua de los drenajes se explotan, se revientan porque aquí vienen y revientan los que están aquí, en la esquina de aquí. Sus vecinos le pusieron la mujer verde, un apodo que amablemente toma con humor, pero que para las autoridades debe ser una alerta importante, un llamado de atención de algo que debe ser atendido de manera inmediata, un inminente problema de salud. Es una peste, sí, ha llegado, por cierto que ahora la lluvia del año pasado, me pusieron la mujer verde, porque la verdad el agua que llega de todas las partes de arriba, me llega a mí, me llega hasta aquí, me ha llegado, incluso llega hasta dentro de los cuadros, tanto así me llega de agua. ¿Aguas negras? Aguas, cochina, agua de todo, de agua de lluvia, de todo. ¿Cómo le haces? Pues batallando, si tengo las niñas, las tengo que subir arriba de la cama, tengo que a ver dónde las ando subiendo, porque pues también, el año pasado se me mojaron todo, se me mojó, todo, todo. María Victoria nos explica que solicitaron apoyo al síndico que dejó el cargo hace apenas unas semanas, a quien solicitaron terrenos para poder dejar ese lugar, pero nunca recibieron respuesta. Con la llegada de Ricardo López, no han podido tener acercamiento, aunque mantienen la esperanza. El calor y las lluvias se acercan, y este es un problema de salud que debe ser atendido por la autoridad municipal, una familia que no ha recibido el apoyo necesario para no vivir sumergida en aguas negras en cada temporada de lluvias. Juan Pablo Llanes, Meganoticias. Juan Pablo Llanes, Meganoticias.